Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube vamos a empezar ya a terminar el aviario primero que tenemos que hacer una distracción por los pajaritos es decir ya conocéis esto que es cuerda de pita de tizal cuerda de tizal o cuerda de espaldos también se le llama y lo vamos a poner por todo lo que todos los puntos de los palos y por la parte de abajo para que para cuando llegue el picaje intentar evitar que se pique entre ellos mismos y se distraigan también esto es una forma de no picar porque hay nada más entre un pájaro y se va a otro y no se pueden picar entre un pajarito y ya está los soportes y vamos a empezar y poniéndolo por aquí ya veréis cómo va quedando muy buena amigos ha pasado unos pocos de días mira cómo va quedando esto lo ve esto es para no picar y mira lo que tenemos por aquí aquí tenemos los rizaditos del norte en el voladero lo ve que ya dijimos la pasta que tenía que estaba aquí además de todo esto hemos añadido todo el suelo entero de esta nivel que aquí están los pajaritos y mira cómo empieza la muda ahí está ya están mudando los pájaros se le nota ya con el bizcocho mira lo ves ahí los rizos que tiene se le ve perfectamente y aquí vamos a dejar otro otro aquí más que ya ha terminado su cría venga y a tu sitio tiene toda la pinta de que una hembra y a tu sitio y mira lo más importante del aviario acá abajo cuáles hay ahora normal está perdido porque normal en una aula de 60 a este mira esto es lo más importante lo ves por allí la gota que tiene una gota permanente lo veis las tornaduras que hemos hecho de un bidón para tener la presión constante que le pido aquí mil millones de gracias a mi madre y a mi padre cámara está ayudando además de esto mi familia completa de mi momento por aquí hemos pasado y aquí lo que tiene una llave aquí que una gota constante se bañe aquí los pajaritos está el agua fría porque está saliendo 24 horas el agua pero para que se acostumbre con un ay no me acuerdo ahora no me sale el nombre por aquí hemos puesto el desagüe y mira y ahí va el desagüe y no cae en ningún lado lo veis gotita a gotita se bañan los pájaros y le hemos puesto y le he puesto los bebederos para que se vaya inculcando pero ya he visto yo que se están bañando hay después un poco más tarde pillarlo bañándose por aquí y espero que os guste el aviario cualquier duda cualquier cosa ponérmelo por los comentarios lo veis pero os digo una cosa esto es un aviario provisional que vienen ya todos los adultos en cuanto yo aquí como es termine la cría tienen los adultos y esto va a su mega aviario esto no es nada con los aviarios que estoy construyendo que me voy a poner ahora en fin espero que os guste y cualquier comentario dejadlo aquí en fin hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo los timbrados hasta otro amigo youtube mira este de ahí el blanquito ese que lo habéis visto este de ahí este de ahí y este unas cualidades perdón me van que abajo este que risadito tiene eh en fin hasta otra y 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 Gracias por ver el video.